A veces que las cosas vienen así, no se puede hacer mucho más, yo he hecho todo lo posible para intentar llegar a esta final, para mí era una ilusión enorme poder estar en ella, pero bueno, estoy acostumbrado a jugar con dolor, he jugado muchas veces con dolor en la pista y lo aguanto bastante bien normalmente, pero bueno, este es un dolor distinto, es un dolor nuevo, no consigo controlarlo de ayer y anteayer, pues, pues, pruebe de entrenar suave y la realidad es que no me ha respondido bien la rodilla y desde el partido con Davidenko, pues, no me encuentro demasiado bien y no me encuentro bien y en este caso, pues, no me siento preparado para poder enfocar una final como esta y por eso, por mala suerte, no voy a poder estar.